Lo que más amo es el hablar contigo Ese momento en el que tú estás bien Que me hablas también Y puedo decirte que Desde aquel día en el que tú llegaste Me transformaste, me cambiaste Y a lo profundo de mi corazón le hablaste Desde entonces quiero ser tu amigo Bajo tu abrigo quiero habitar Para que sobre las aguas a ti pueda Con paso firme yo caminar Y desde entonces quiero ser tu amigo Bajo tu abrigo quiero habitar Si voy con tu palabra Nada de este mundo me podrá cambiar Te siento como el respirar Presente como el sol y el mar Cubriéndome bajo tu gracia Tú renovaste mis ganas de amar Te siento como respirar Presente como el sol y el mar Cubriéndome bajo tu gracia Tú renovaste mis ganas de amar Tu renovaste mis ganas de amar Tu renovaste mis ganas de amar Tu amor llegó muy fuerte como el fuego Para llevarse de mi corazón todo ese ego Me llevaste a tu camino, nunca era un ciego Cambiaste por completo mi vida y no lo niego Y es que ahora solo quiero darte gracias Abonda tu misericordia a la que mi alma sacia Me libraste y yo iba rumbo a la desgracia Tengo hoy tu medicina sin pastilla ni farmacia Y dame de tu perdón y una nueva canción Que tu espíritu me sustente y yo te suplico tu bendición Para que yo pueda ver tu luz sin retroceder Caminando hacia tu morada sé que contigo voy a vencer Te siento como respirar Te siento como respirar Presente como el sol y el mar Cubriéndome bajo tu gracia Tú renovaste mis ganas de amar Te siento como respirar Presente como el sol y el mar Cubriéndome bajo tu gracia Tú renovaste mis ganas de amar Tú renovaste mis ganas de amar Tú renovaste mis ganas de amar Como mi respirar yo te siento Te llevo cada día en mi pensamiento Contigo cuento pa' cada movimiento Por eso es que vivo mi vida bien contento Tú me has librado de tanto sufrimiento Agradecido estoy en cada momento Eres una realidad, nada de cuento Y mi entrega hacia ti es al cien por ciento Te siento más real que mi respirar Aunque el mundo quiera jamás se voy a negar Te miré hace cuando nadie me quería mirar Y me dices una nueva oportunidad Y sé que en ti yo puedo confiar Y sé que nunca tú me dejaras Y sé que tu palabra cumplirás Y sé que en ti yo puedo confiar Y sé que nunca tú me dejaras Y sé que tu palabra cumplirás Te siento como el respirar Presente como el sol y el mar Cubriéndome bajo tu gracia Tú renovaste mis ganas de amar Te siento como respirar Presente como el sol y el mar Cubriéndome bajo tu gracia Tú renovaste mis ganas de amar Yeah, 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 oh Tú renovaste mis ganas de amar Yeah, 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 oh Tú renovaste mis ganas de amar J.D.A. Junto al Mikey This is Mikey Yeah, Ecuador y Puerto Rico Junto al J.D.A. Yeah, Reborn Music Soprano Group Soprano Yeah, yeah Holy Lion Music Mikey Reborn Music Junto a Manny Mondes Soprano T.I.M. Music El Recinto Music El Junte Ecuador y Puerto Rico Yeah T.I.M. Music T.I.M. Music T.I.M. Music Gracias por ver el video.